Hola gente, bienvenidos a un vídeo de Dragon Ball Legends. Iniciamos la nueva temporada, ahora sí que sí, vamos a empezar a subir más seguidos vídeos de Dragon Ball Legends y hoy os traigo un par de fragmentos del directo que hicimos anoche en el día de Navidad. Se trata de la Red Bull Strike de Jiren Full Power, evento que tenéis que realizar para poder conseguir medallas del Legends Festival 2023, para poder conseguir las medallas y las monedas. Además vais a poder conseguir grandes recompensas y el evento es bastante facilito. Recomiendo que lo hagáis, lo podéis hacer en cooperativo y nosotros, por supuesto, siempre vamos a intentar hacer este tipo de eventos, este tipo de cosas con vosotros en directo. Voy a realizar más directos de Dragon Ball Legends para introducirme en el juego, pero una cosa os voy a avisar. Ya sabéis que yo no soy una persona que le guste mucho jugar al PvP, por lo tanto no vais a ver en este canal mucho PvP. A lo mejor alguna vez sí, pero me voy a dedicar a ayudaros a conseguir personajes gratuitos, a haceros guías, a haceros tutoriales, a entender un poco más el juego y sobre todo a jugar en directo con ustedes gracias al código QR y gracias a poder vivir una experiencia de Dragon Ball diferente a lo que es el Dragon Ball Xenoverse 2. Ya sabéis que Dragon Ball Xenoverse 2 es un juegazo, es mi juego preferido, pero las cosas van acabando, el contenido va escaseando y tenemos que innovar. Y uno de los juegos elegidos y preferidos para mí es el Dragon Ball Legends porque se parece mucho a lo que es el Dragon Ball Xenoverse 2. Espero que os guste este fragmento y si queréis más cositas me lo podéis poner en los comentarios apoyando con un buen like, ayudaréis muchísimo al canal y no olvidéis el canal secundario, Twitter, Instagram y todo en la descripción. Os dejo con el vídeo. Vale, vamos allá. Vamos a entrar dentro. Vamos a entrar dentro y a pelear contra este Jiren Full Power. Raid consecutivo del festival, 1.700.000 de poder, nivel 4.500. Mark con Goku y Freezer Legends Limited va a pelear junto a Rodri, un saludo Rodri, con Vegeta y Goku, Super Saiyan Blue, contra Jiren Full Power, 100% de poder. Vamos allá. Vamos allá, Rodri. Espero que tengas una buena conexión, compañero. El, el, el Legends, el, el golpe Legends, ¿vale? Vamos a intentarlo hacer conjunto, ¿vale? Cuando la barra de vida se rompa y esté más o menos a la mitad, le metemos, ¿vale? Le metemos caña ahí. Venga, Rodri, hombre. Vale, va. Jiren. Ahí está. Ahí está nuestro Jiren Full Power. Vale, vamos a recargar ahí toda la mandanga. Vale. Vamos a interromper lo que viene siendo la cabeza. Kuno Yuuki, dam 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 dam. Kuno. Kuno Yuuki, dam 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 gastadora. Podríamos utilizarla ya, ¿eh, Rodri? Podríamos utilizarla ya. ¡Vamos para allá! ¡Vamos! Me encanta, me encanta el medidor, ¿eh? ¡Uh! 994, 999. Rodri está finísimo, ¿eh? Madre mía. Vaya tela. Lo hemos destrozado. Esta es la raid de Jiren que recomiendo que hagáis varias veces. Madre mía. Madre mía, vamos a hacerla una vez más, ¿eh? Vamos a hacerlo una vez más. Vamos a hacerlo una vez más. Este vídeo que estáis viendo, gente, está grabado en directo y además podéis participar en los siguientes directos. Bien, vamos a invitar a otra persona porque me ha parecido muy corto este combate. Vamos a hacerlo otra vez utilizando el código. Podéis entrar, ahora escaneáis el código. Apareceréis en el vídeo porque me gusta que los Saiyans aparezcan conmigo, ¿no? Junto a mí. Escanear y vamos otra vez a... a pegarle a... a Jiren en estas navidades un poquito, ¿vale? Le pegamos un poquito. A ver quién entra ahora. ¿Os imagináis que es Rodri otra vez? ¿Os imagináis que es Rodri? Hombre, no creo, ¿no? No creo que sea Rodri. Vamos a ver. ¡Ostras! Emiliano pone ahí. Emiliano va con Goan, ¿eh? Emiliano va con Goan, ¿eh? Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Emiliano va con Goan. No vamos a... tampoco... meternos con Emiliano, ¿eh? Tranquilo, Emiliano. Te queremos. Te queremos. No sé si vamos a poder... este combate... ¡Hola, Tiago! Emiliano tiene una conexión un poco... Un poco... Esquiva, esquiva, esquiva. Que a lo mejor con Emiliano también conseguimos ganar, ¿eh? No hay que desprestigiar el poder de Emiliano. Madre mía, ese Goan. Vale, tranquilos. Confíen en Emiliano, ¿eh? Confíen en Emiliano, gente. Confíen en Emiliano. Confíen. Emiliano. Emiliano, se gana. Se gana. Bueno, pues esta es la raid de... de Jiren Full Power. Vamos a ver las recompensas. Eh... Cualquier cosa. Cualquier contenido. Eso sí, que no sea de PvP. Contenido así... Bonito. Será subido aquí al canal. Me ha gustado esta raid de Jiren bastante. Bastante, bastante. Y bueno, espero que os guste este contenido. Ya sabéis, botón de like, suscribiros, activar la campanita. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Gracias. Chao. ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero. Porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan. ¡Gracias!